Para, estamos, nos estamos acercando al proceso eleccionario, estamos hablando de que estamos a ley de dos días, ok, ya yo he venido hablándole a la iglesia, no diciéndole exactamente por quién tiene que votar, porque eso no lo decido yo, eso lo decide usted, pero ya yo estoy decidido, ok, ya yo estoy decidido. Y yo, como ciudadano, como parte de este pueblo, tengo un derecho, y conforme al derecho, yo voy a ejercer mi voto este próximo martes, y yo no quiero dejar nada de especulación, ¿verdad que sí? Yo soy muy claro, y mi voto este próximo martes va dirigido hacia la persona de César Vázquez y Proyecto Dignidad, ahí está mi voto, y ¿saben por qué? Porque es la única alternativa que me representa, como hombre, como ciudadano, como hijo de Dios, yo tengo que decirlo tal cual, ok, porque sí, yo no lo quiero dejar a especulaciones, porque yo quiero que ustedes sepan que yo voy a estar con quien representa mis valores y mi principio, Y no únicamente los míos, sino lo que el Señor dejó establecido en la palabra, y eso es ese caballero que está ahí, ok, ese caballero que está ahí representa al Señor, y Dios ha puesto en su corazón dejar todo lo que él había tenido terrenalmente hablando por ir en pos de algo que fue Dios quien lo puso en su corazón, Y yo le doy gracias a Dios por eso, porque la iglesia lleva años orando por alguien, por una persona que haga la diferencia, no que sigamos declarando, porque eso es lo que hacemos, declarando y soltando una palabra de maldición, Cuando establecemos que todo el mundo es igual, que todos son iguales, que todos vienen al gobierno a robar, y eso yo lo cancelo en el nombre de Jesucristo, esa declaración queda cancelada en el nombre de Jesucristo, Porque todavía hay hombres de Dios, hay hombres de Dios, hay hombres de principios, y yo no estoy poniendo las manos en el fuego por un hombre que no conozco, ok, yo he tomado la decisión por lo que este hombre ha reafirmado, Y mi confianza está en que él donde está poniendo su palabra ponga la acción, pero es conforme a lo que se conoce un varón de Dios, 39 años como pastor, con un servicio a la sociedad impecable, le estoy diciendo dentro de lo que se conoce, Si lo hace bien o no lo hace bien, eso no cae sobre mí, ni sobre usted, porque usted hizo lo que Dios demanda que todo creyente debe de hacer, Que es de alinearse con aquellos que estamos en un mismo sentir conforme a la palabra, y yo espero y oro todos los días, porque Dios establezca lo que ha de establecer, ¿Cuántos lo creen? A través de la persona de César Vázquez y lo que él representa, así que algo que él dijo cuando se le hizo una pregunta, y me tomo este tiempito porque es muy importante, Que todo el que llega al gobierno sin valores y principios va a robar, y alguien le preguntó, ah o sea usted me está diciendo que aún en proyecto de dignidad puede haber alguien que robe, Y él dijo sí, si no está firme en sus valores y en sus principios sí, y eso fue una respuesta honesta, así que nuestro deber como iglesia es orar, Para que cada hombre, cada mujer que a través de ese partido proyecto de dignidad nos representa, puedan haber hombres firmes, fieles a Dios, Que amen a Dios sobre todas las cosas de principios, verticales, de valores, y nosotros tenemos que mantenernos firmes y fieles en eso, Así que en el nombre poderoso de Jesús, es nuevamente les repito mi deseo, de que cada hijo de esta casa cuando vaya a tomar acción conforme a su derecho, Lo haga por valores, ya déjese de estar arrastrando con maldiciones generacionales, y perdonen que lo diga de esta manera, En todos los partidos hay gente que no son temerosas de Dios, pero cuando usted vaya a ejercer su derecho al voto, Yo anoche puse un post que decía, detente, piensa y actúa, No podemos con nuestra boca, declarar algo y con nuestras acciones llevar a cabo otras, Esas no son acciones que representan a un hijo de Dios, Usted alinee sus acciones con lo que usted ha creído, Amén, así que habiendo dicho esto, Los cubro, Vaya en paz, Ejerza su derecho, No estamos para contienda, Nosotros ejercemos el derecho, Y Dios pondrá el depósito, De una paz grande en el corazón de cada uno de ustedes, Sabiendo que hicieron, Lo correcto, Salga favorecido, O no salga favorecido, El que opta por Jesucristo, Siempre gana, Amén, Al fin y al cabo, El que quita y pone gobernantes, Líderes, Reyes, Es Jesús, Así que en el nombre poderoso de Jesús, Que la iglesia pueda actuar conforme a esos principios, Amén, Así que tenía que tomarle un alto, Para decirle esto, Porque es la última oportunidad que tengo domingo, Antes de, Ese ejercicio electoral, Que se va a estar llevando a cabo, El próximo martes, ¿Ok? Así que usted entre por allí, Muy claro, Muy tranquilo, Muy pasivo, Deje las pasiones a un lado, Y vaya a hacer lo que es correcto, Aquí respetamos, Si piensan igual que yo, Gloria a Dios, Aleluya, Si reciben el buen consejo, Gloria a Dios, Y si decide hacer, O tomar otra decisión, De igual manera, Te vamos a seguir amando, Respetando, Porque eres parte de este cuerpo, ¿Ok? Aleluya, Pero yo no quiero, Que en el corazón de ningún hijo, Ni ninguna hija de esta casa, Haya dolor, Tristeza y remordimiento, Por no haber accionado, Como debió accionar, Porque esto más allá, De ser un voto, Esto repercute, Sobre la familia, Sobre los derechos, Sobre lo que es bueno, Sobre lo que la palabra de Dios, Establece, Sobre el matrimonio, Sobre los hijos, Sobre los niños, Sobre los bebés, Esto va mucho más allá, De lo que usted piensa, Esto no es un voto más, Esto es un voto, Por la vida, ¿Ok? Y no me quiero extender más, Porque es un tema, No predicamos, Así, Esto es un voto, Por la vida, Por los valores, Por los derechos, Por la familia, Así que en el nombre de Jesús, Podamos, Actuar, Conforme a aquello, Que representamos, Amén, Amén, Gloria a Dios, Aleluya, Así que, Así que, Gracias.